Este viernes se conformó el Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca en la Cuesta de Corredores, una agrupación por medio de la cual se espera trabajar de manera articulada. En este proceso están involucrados los cuatro consejos territoriales creados en la zona sur, Buenos Aires-Cotobrús, Osa-Golfito Corredores, Península de Osa y Pérez Celedón. Estos consejos a su vez trabajan en diferentes proyectos los cuales están estructurados. Que al tener cada uno de estos consejos territoriales un plan, existen proyectos que ya son más estructurales, que tienen que ver por ejemplo con un mercado regional, con una carretera, con cosas mucho más grandes, se logre ver con la suma de algunos actores fundamentales, que ya tienen que ver con presidentes de los consejos territoriales, directores institucionales, responsables de los consejos de las diferentes dimensiones, social, ambiental, económica, política y cultural. Precisamente los cuatro presidentes del consejo forman parte del consejo regional. La intención es fortalecer las acciones que se están llevando a cabo en cada uno y priorizar el desarrollo de la zona. Que vamos a poder ver grandes proyectos en beneficio de la región, que vamos a tener una articulación entre la institucionalidad, los actores privados y la acción ciudadana. Cabe indicar que cada consejo territorial de desarrollo rural del INDER tiene como función la coordinación, articulación y gestión del desarrollo rural, así como la formulación de los planes de desarrollo en cada territorio. Por ello definen las prioridades de cada cantón. Que este espacio es uno de los más importantes vistos desde una sombrilla o un paraguas más grande que es la región. Aquí no vamos a diferenciar una cosa u otra, sino vamos a velar por el bienestar del ser humano, por ende el bienestar de la región. Lo que estamos apostando es que, unidos entre el Estado, las instituciones públicas, todo lo que tiene que ver con actores comunales y empresas privadas, vamos a lograr sacar adelante eso, con proyectos más estructurales. Bueno, y esos proyectos son los dinamizadores del desarrollo, de la economía. La intención es que estas iniciativas cuenten con un valor agregado. Agregándole valor a la producción de la región, proponiendo acciones de innovación que permitan de alguna manera generar nuevos resultados. Por eso en el INDER, por ejemplo, estamos caminando con una figura que desde hacía 30 años se estaba demandando que es el tema de las concesiones. Y bueno, ya hoy están casi por salir las primeras concesiones del tema de fronteras, eso es desarrollo. En el INDER esperan que pronto se tengan en ejecución los diferentes proyectos.